¿Por qué elegir Nochebuena? Porque, claro, no tiene que cenar su Santa Claus. Y este va a ser el mío, el nuestro. Y porque cuando hay una Nochebuena hay puente. El sábado era Navidad y el domingo era festivo. Así que no iba a venir nadie en este banco hasta el lunes por la mañana. Un banco no se roba por Butron en media hora. Necesitamos tiempo para estar dentro. Había que abrir muchas cajas, hacer una perforación. Había mucho trabajo en este banco para llegar a un objetivo. El objetivo no es más que dinero. Mi objetivo era 400 millones de pesetas máximo. Yo nunca imagino que vamos a encontrar lo que yo vamos a encontrar. ¿A qué hora llegaste tú allí al banco? ¿A qué hora llegaste tú allí al banco? Me perdí por Almanza. Tiene que hacer un cambio de vehículo. Yo era con un vehículo muy vistoso. Y tenía que coger un vehículo doblao para poder acercarme al banco. La camioneta me invitó. Me perdí. Un poquito yo llegué como equipo de diseño. A seis de la tarde. Me puse en espera para elegir el mismo momento para anular las armas. ¿Y cómo se hace eso? ¿Quieres robar un banco? No. ¿Entonces para qué quieres saberlo? No quiero competencia. Hay muchas formas de anular las armas. De plan, ¿de qué años son? Esto era una alarma muy fácil porque era una alarma muy antigua. Yo no anulo una alarma. Lo que yo hacía en esa época eran espejos. Porque si anulo una alarma, va a venir el interventor y la policía inmediatamente. Lo que yo hago es que la alarma, que no es más que un sistema binario, siga dando una información errónea a la central de alarmas. Que cuando la central de alarmas le pregunta, a la armita del Banco Tal. ¿Estás bien? Que la armita del Banco Tal diga, sí, soy la armita del Banco Tal y estoy muy bien. ¿Cómo entramos en el banco? No hay nadie en la calle. O sea que podemos entrar. Tenemos vigías por todos lados. Tenemos nuestras propias cámaras. Sabemos cuándo va a ver a alguien. Quién va a ver. Tenemos una persona delante de la Guardia Civil y ahí. Sabemos qué horas son las patrullas. Tanto de la Guardia Civil como de la Policía Local. Realmente tenemos todo controlado. La Guardia Civil como de la Guardia Civil. Cuando la gente se nana, que no había nadie en la calle, entró a partir de la equipo, y yo entré como Papá Noel. A la hora de la guerra de la mesa del Gallo. Platic. 消ón. Lesión blanca la Barrigahovilla. Distensión. Impresions. Sabemos en esta época ante allí. Lawes fue...